Prometheus Custodio es la gran maestra de la Orden de Paladines del Reino Sagrado, y gracias a su enorme fuerza también se encuentra entre los héroes. Está por encima del nivel 30, lo que la convierte en uno de los personajes humanos más fuertes del nuevo mundo de Overlord. Antes de adentrarnos, quiero aclarar que explicaré su fuerza más allá de esto comparándola con Gazef Stronov, el humano más fuerte del reino de Ristis, para que podamos ver claramente las diferencias entre ambos. Esto no pretende ser un video de confrontación pura, sino más bien una explicación. Así que vamos a empezar. Remedios no es puramente una especialista en combate cuerpo a cuerpo. Como líder de la Orden de los Paladines, es una construcción híbrida, una mezcla de habilidades sagradas y un caballero tradicional que se especializa en el combate cercano, muy parecido a Gazef Stronov. Por lo tanto, ella estaría mucho más cercana a Robert Icke que a un luchador de combate cuerpo a cuerpo puro como Brain Unglaus o Gazef Stronov. Sin embargo, en una comparación directa, Gazef Stronov ganaría contra Remedios Custodio en términos de Fuerza Bruta y Esgrima Pura. También vale la pena mencionar que su espada, la Santa Asterisco Asterisco Salfaricia Asterisco Asterisco, sería inferior a la espada del reino de Ristis, Razor Edge, no sólo porque Razor Edge es una espada poderosa, sino también porque puede incluso herir a Ainz Ulgaun, y Ainz teme que Razor Edge pueda incluso cortar o destruir objetos del mundo. Además, Razor Edge contiene un poder oculto, aún no visto, que incluso Gazef desconoce y que sólo fue descubierto por Ainz Ulgaun. Por otro lado, mientras que Salfaricia es mucho más fuerte contra oponentes con karma negativo, como Narbral Gamma o Lupus Regina Beta, quienes sufrirían un daño considerable, su ataque especial es casi inútil contra personas con karma neutral o incluso positivo. En otras palabras, Gazef-Stronoff es una mala pareja para ella, pero las debilidades en comparación con Gazef se extienden aún más al considerar la armadura de ambos. Gazef-Stronoff, equipado con la armadura del reino y con Razor Edge en mano, es como una especie de máquina de movimiento perpetuo. El equipo lo cura y evita que se canse. En otras palabras, no necesita dormir. Y al igual que un no muerto, puede luchar las 24 horas del día, regenerando su salud continuamente. Esto significa que incluso lesiones graves, como huesos rotos, pueden sanar en cuestión de minutos. Remedios, por otro lado, requiere apoyo externo y ayuda para muchos de estos efectos. Incluso con su mejor armadura, no es capaz de luchar indefinidamente ni de recuperarse de lesiones graves por sí sola. Pero aquí está la cosa, ni Remedios ni Gazef-Stronoff operarían solos en batallas más grandes. Por ejemplo, durante el asedio de la ciudad por los semi-humanos, Remedios mantuvo la puerta posicionándose en el estrecho pasaje y simplemente eliminando todo lo que se acercara demasiado a ella o a su espada. Que el núcleo mágico detrás de ella sanaría cualquier efecto negativo de estado, lesiones y restauraría su resistencia. Además, muchos de los paladines también conocen magia de curación, por lo que los sanadores no pueden ser simplemente eliminados por unidades de combate cuerpo a cuerpo. No solo son buenos luchadores en combate cuerpo a cuerpo, sino que también pueden curarse naturalmente, lo que obliga al enemigo a dar un golpe decisivo y eliminar rápidamente a todos los sanadores. De lo contrario, corren el riesgo no solo de ser derrotados, sino de haber luchado en vano, ya que todas las heridas se curarían en cuestión de minutos. De esta manera, Remedios podría seguir siendo efectiva en batalla casi indefinidamente sin tener que preocuparse por su propia maná. Esto sería más difícil para Gazef, porque Raestes no tiene un entrenamiento sistemático de hechiceros, ya sea en magia sagrada a través de una orden de paladines o en magia arcana como lo hace Flutterparadine en el imperio. Esto pone a Gazef en desventaja en el campo de batalla, lo que tiene que compensar con su equipo. Además, Remedios no solo sería sanada, sino que también recibiría mejoras continuas de sus seguidores detrás de ella. En otras palabras, su fuerza de combate se incrementó considerablemente cuando defendió la puerta de Lloyds. Sin embargo, la especialización de Remedios como gran maestra de la orden de los paladines no es el combate contra humanos, sino más bien contra el mal. Remedios Custodio, al igual que todos los demás paladines, también domina el arte marcial conocido como Golpe Santo, que canaliza energía sagrada que explota el contacto con el objetivo, causando un daño inmenso a los enemigos no muertos. Esto no es solo porque los esqueletos y otros no muertos son débiles contra la magia sagrada, sino también porque el golpe sagrado inflige daño adicional a cualquier criatura con karma negativo. Además, como cazadora de maldad, Remedios puede amplificar aún más la magia sagrada y los efectos sagrados, especialmente aquellos dirigidos a criaturas con karma negativo. En otras palabras, en sus manos, Salfirisia se vuelve aún más poderosa contra las criaturas malignas, pero sigue siendo mediocre contra otros oponentes. Además, Remedios puede usar habilidades clásicas como aceleración del flujo y fortaleza. Fortaleza permite a Remedios resistir ataques que normalmente la derribarían, y aumenta muchísimo su defensa. Como se vio con Clementine, quien fue capaz de desviar una espadón de la toga de Anne usando nada más que la empuñadura, muestra lo útil que es esta habilidad, especialmente contra oponentes más grandes y pesados. El segundo arte marcial es la aceleración de flujo, que clásicamente aumenta la fuerza. Te hace mucho más rápido y ágil, mejorando los reflejos y no solo la velocidad. Sin embargo, causa un enorme agotamiento mental debido al rápido procesamiento de estímulos, ya que el cerebro tiene que manejar tanta información a la vez, lo que representa una gran tensión. Es casi como sobrecargar tu cerebro, y luego se sobrecalienta porque el enfriamiento no logra mantenerse al día. Y al final, a diferencia de Gazef-Stronoff, Remedios pudo ascender al reino de los héroes. Es decir, estar por encima del nivel 30, incluso sin el uso de un anillo mágico. En otras palabras, en términos del número total de niveles, Remedios es más fuerte que Gazef, pero está especializada en luchar contra el mal, no contra otros humanos, como lo está Gazef. Otro aspecto de su fuerza es que afirmó abiertamente, y sin dudar, que podría romper las cadenas de hierro que se usaron para atar a Shisu Delta de pies a cabeza. En otras palabras, su fuerza es claramente sobrehumana, y aún sin armas podría aplastar cráneos y abrir agujeros en las paredes de piedra. Ella también es físicamente extremadamente fuerte, pero su verdadera fortaleza resplandece en las batallas contra los no muertos, donde no sólo tiene habilidades especiales que infligen un daño enorme a estas criaturas malignas, sino que también puede imbuir sus armas con magia sagrada y mejorarlas aún más. Si añades su armadura mágica, cuyos efectos aún no conocemos completamente, Remedios podría potencialmente derrotar a un caballero de la muerte o a un guerrero de la muerte por sí sola, ya que infligiría un daño masivo, y Salfaricia haría el resto para llevar a los muertos vivientes a la parte de muerte de su nombre. En otras palabras, contra no muertos o enemigos con karma negativo, Remedios es mucho más fuerte que Gazef. Sin embargo, en combate contra oponentes de combate cuerpo a cuerpo puro, es más débil de lo que su nivel sugeriría, y tendría pocas posibilidades contra Gazef o Brain Unglaus, a pesar de tener un nivel más alto que Gazef. Dicho esto, es importante señalar que Remedios no pudo luchar contra enemigos donde ella sería fuerte, es decir, los no muertos, durante la guerra de pacificación. En cambio, se vio obligada a aliarse con uno, mientras que los semi-humanos generalmente mucho más fuertes, como Bajar, representaban una especie de debilidad en su estrategia, la cual está fuertemente enfocada en combatir criaturas malignas. Esos semi-humanos hacen exactamente lo que Remedios intenta hacer, pero para ellos, cada nivel se enfoca en el combate general, sin importar el oponente. Además, Remedios rara vez utiliza su enorme fuerza de manera creativa u óptima debido a su mente muy simple. Si todo lo que tienes es un martillo, todos los enemigos parecen un clavo.